Chau, estoy bien hasta acá. ¡Qué bueno! Todo sin ropa. Sin ropa. ¡Ey! No me tienes, pero de nada te jale. Soy tuya, me lo dicta un papel. Mi vida la controla con las leyes. Pero en mi corazón es el que siente amor, tan solo amando yo. El mar y el cielo se ven igual de azules. En la distancia parece que se unen. Mejor es que recuerdes que el cielo siempre es cielo. Que nunca, nunca, nunca el mar no alcanzará. Permíteme guardarme con el cielo. Y a ti te corresponde ser el mar. Permíteme guardarme con el cielo. Y a ti te corresponde ser el mar. Permíteme guardarme con el cielo. Y a ti te corresponde ser el mar. Permíteme guardarme con el cielo. Permíteme guardarme con el cielo. Y a ti te corresponde ser el mar. ¡Ay! 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 ¡Yahua! ¡Sobre un paneo! ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Ay!